Padre Yo soy el niño aquel que abandonaste Aun siendo tan pequeño con su madre Tú viste lleno de cuidar de mí Y yo no sé qué voy a hacer sin ti Padre Un cinco años voy viviendo Lleno de temores e inmenso Yo soy tu hijo y eres un papá Y yo no entiendo por qué tú no estás conmigo Por favor regresa que yo te estoy esperando Te necesito a cada paso que voy a dar Por favor regresa Es demasiado tarde No desviadas con mamá Mañana puedas regresar Padre Llegué a la adolescencia Voy cambiando Complejos y problemas enfrentando Hay veces que me gustaría oír Será que un día lo aprendí de ti Padre Voy como si el amor ilusionado Iremos con mamá a pedir su mano Y yo no entiendo por qué tú no estás conmigo Por favor regresa Que yo te estoy esperando Te necesito a cada paso que voy dando Por favor regresa Es demasiado tarde A ver si hablas con mamá Mañana puedas regresar Conmigo Padre Hoy me encontré con Dios Sano el pasado Yo no te guardo algún rencor Aún te amo Ahora tengo un padre celestial Que me da todo Y te lo quiero presentar Por favor regresa Que yo te estoy esperando Te necesito a cada paso que voy dando Por favor regresa Por favor regresa Que es demasiado tarde Reviso y hablas con mamá Mañana puedas regresar Conmigo Comigo Comigo Comigo